¡Así con más gusto! Que canta y encanta, soledad chumpe Suavecito eso, suavecito eso ¡Suscríbete! 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 Guaidia, guaidia, guaidia Guaidia, guaidia, guaidia Cervecita negra me estoy tomando Chichita jora me estoy tomando Y las chapitas me estoy tomando Y las espumas me estoy echando Guaidia, guaidia, guaidia Guaidia, guaidia, guaidia Guaidia, guaidia, guaidia ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame tu cerveza! ¡Dame tu chichita, muchacha! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu chichita! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu chichita! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza!